Materia gris de tercera opción cuadran todas y ya abren las compuertas y están en carrera Soden Gaby dominando en los primeros 100 metros Soden Gaby un cuerpo al frente turbina a la parte de adentro le viene a buscar desde el segundo lugar a cuerpo y medio para el tercero están luchando ahí en esa lucha desechada también Jalda arriba y a la parte de afuera White Casanova se acercan al poste de los 700 turbina cabeza al frente Soden Gaby vuelve a la carga a la parte de afuera en los 600 y domina por cabeza turbina al segundo lugar a un cuerpo adelanta afuera White Casanova desde el tercero a tres en el cuarto lugar desechada faltando 400 metros para el final Soden Gaby cabeza al frente White Casanova ataca afuera en el segundo entrando en la recta final White Casanova el pescuezo al frente Soden Gaby para el segundo lugar en el tercero a cuatro cuerpos adelanta Materia gris aquí en los 125 finales White Casanova cuerpo y medio al frente viene con fuerza Materia gris a la parte de afuera aquí en los 50 finales pasa a la delantera despega un cuerpo para ganar segundo White Casanova el tercero es de Soden Gaby para el cuarto desechada el resto atrás contra Alistri que en el último lugar た'sis de Soden Gaby para el tercero al frente chuan arruin ï